Gracias por continuar con nosotros y por supuesto en Revista al Día tenemos el segmento Tus Derechos y pues como todas las semanas tenemos al licenciado Lenín González que en esta mañana vamos a conversar de un tema bastante importante sobre todo ante la situación que estamos atravesando alrededor del mundo y es digamos pues lo del coronavirus, COVID-19, este nuevo virus que ha venido no solamente a golpear la salud a nivel mundial sino también la economía y hoy vamos a estar hablando sobre la situación laboral ante una emergencia de salud pública cuáles son las medidas que tiene que tomar el centro laboral, qué es lo que sucede si hay un caso de este virus en el entorno laboral qué es lo que tiene que hacer la empresa, si esto aplica para un subsidio, aplica un despido inmediato eso lo vamos a estar hablando el día de hoy, así que pendientes para que usted pueda tomar en cuenta todos los puntos que vamos a abordar bienvenido licenciado, gracias por acompañarnos para abordar este tema déjame hacer una introducción y una comparación también este es el tema, es decir, actual y es un tema bastante importante que nos afecta a todos, pues por igual es una enfermedad que no conoce posición política, creencia religiosa, posiblemente edad sí porque tengo entendido que afecta más que más que todas las personas con algún tipo de enfermedad generativa o a las personas de la tercera edad, pero no hay que confiarse, hay que tomar las medidas tener fe en Dios primeramente, ante todo tener fe en Dios y luego tomar las medidas que las autoridades competentes están dando yo te decía tras cámara de que en China es donde nace este virus, verdad, y se extiende a Europa, a Corea del Sur y a lo que es Italia y España, por mencionarte, uno de los países más afectados y luego nos toca a nosotros, pues América Latina, ya pues en Centroamérica hay, verdad, hasta Honduras tengo entendido pues que de manera oficial el estado del gobierno de Nicaragua todavía no ha no ha anunciado de manera oficial, verdad, repito, que haya alguna persona afectada Especulaciones por el momento Correcto, especulaciones donde las personas caemos en un efecto psicológico que le llaman, le llaman psicólogo el efecto oveja, que es la histeria colectiva, vos vas a los supermercados, yo ayer cometí el error de ir a un supermercado a las seis de la tarde y eso estaba terrible, pues terrible porque a muchos estantes vacíos y la gente un caos, pues se notaba en las personas la ansiedad y el nerviosismo y hago la comparación, nosotros tuvimos una crisis política que no es indiferente ante nuestro país y ante el mundo en el 2018, que esto como un efecto dominó, conllevó a una crisis económica que hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias a diferencia de este coronavirus, pues afectó de manera interna a Nicaragua, el coronavirus está afectando a nivel mundial la parte de salud, que es la vida lo primero y luego viene una consecuencia, que es la parte económica que también va a afectar a nivel mundial la economía, que ya lo está haciendo estrago después de esta introducción, ahora sí vamos, la parte económica, ¿qué pasa con los países más afectados? y hago esa comparación, cuando decretan la cuarentena por ejemplo, El Salvador, tengo entendido que el presidente decretó una cuarentena sin haber todavía detectado un caso de coronavirus pero él dijo, mejor prevenir que lamentar o utilizando la medicina preventiva en vez de curativa entonces, en este sentido, entiéndase por cuarentena que no es que los trabajadores de la parte privada o la parte pública es que van a quedarse en su casa y van a estar 40 días sin ir a trabajar porque entonces el país se va a detener totalmente y eso va a ser peor entonces no existe cuarentena de ese tipo es decir, la cuarentena consiste en que se limita, se limitan las actividades es decir, vas a ir a trabajar donde haya conglomeración también correcto, puedes ir al supermercado ¿verdad? una vez a la semana a hacer tus compras pero nada de que vas a ir a una disco, a una discoteca las actividades cotidianas se van a limitar a las iglesias, creo que las iglesias católicas, evangélicas también serían cerradas y de manera la gente podría hacer sus oraciones en casa me refiero a que las actividades propiamente dichas como por ejemplo, el trabajo, ir a comprar los víveres o ir a un centro de salud esas tres cosas van a quedar siempre vigentes en una posible cuarentena entonces, cuando hablamos de subsidio cuando hablamos del derecho laboral cuando nosotros estamos hablando de vacaciones esto y lo otro o sea, no se va a ver afectado en ese aspecto porque, es decir, las empresas van a seguir funcionando y de igual manera, también la parte del Estado igual a no ser que el Estado, a través del Ministerio del Trabajo ¿verdad? de algún comunicado, algún decreto el cual todavía pues no ha sucedido porque, te repito, no ha habido de manera oficial un caso de coronavirus en Nicaragua Así es, y esto por supuesto tomar en cuenta en el hecho o en el torno de que por ejemplo, laboremos en un centro donde tenga que ser presencial precisamente, porque sabemos de que hay centros donde se puede laborar desde casa pero, ¿qué sucede en cuanto a si hay un caso de coronavirus acá en nuestro país? un ejemplo, ¿verdad? no es que estamos afirmando todavía ¿qué sucede con este empleador? es decir, si se detecta que es positivo ante el COVID-19 ¿qué es lo que tiene? los pasos a ejercer que tiene que hacer el empresario, digamos, el dueño de la empresa y también el empleador las medidas que tienen que tomar en pro también de beneficio los demás empleadores ok, entonces ahorita abordamos la parte de qué pasa si hay una cuarentena y yo no tengo coronavirus es decir, hay una amenaza correcto, solamente como una prevención sí, correcto, porque hay un ruido ahorita de que hay una amenaza real y latente que es el coronavirus es una amenaza entonces, vamos a prevenir ok, cuarentena nadie va a ir a trabajar no es así si el coronavirus dentro de Nicaragua y por ejemplo la persona es detectada con coronavirus y esta persona tiene que ser aislada entonces ahí sí él cumpliría el afectado el que tiene coronavirus sería aislado por los 40 días entonces sí lógicamente esta persona no iría a laborar ni iría a ninguna parte porque tiene que estar aislado la persona afectada ¿el periodo se va a definir entre el empleador y la empresa o eso va a ser estipulado mediante, digamos el Ministerio de Trabajo? no, tiene que ser en conjunto juntamente con el Ministerio del Trabajo y con el MinSA recordemos que aquí el Ministerio de Salud es prácticamente representando al Estado es el MinSA el MinSA a través del Ministerio del Trabajo tiene que ver la parte cómo se va a remunerar a este trabajador que lógicamente pues no va a ir a trabajar no porque no quiera sino porque tiene que ser aislado porque salió positivo a coronavirus entonces esta persona va a seguir recibiendo su dinero va a seguir recibiendo su pago ¿verdad? por el tiempo porque así le estipula el código del trabajo que esta persona esté aislada con el coronavirus porque se tendría que tomar como caso fortuito o fuerza mayor ahora ya hablamos de cuarentena pero también existe el toque de queda y tengo entendido que países como Guatemala creo que el día de ayer declararon un toque de queda y suspendieron digamos algunas actividades laborales donde haya conglomeraciones actividades en iglesias diferentes centros de trabajo entonces en ese caso ¿cómo se realiza? si pasara acá a Nicaragua los colegios los colegios también ¿qué sucedería en este caso? un toque de queda esto es algo indefinido tiene que estipularse digamos el estado lo decide ¿quién puede decidir cuándo es el toque de queda? ¿hasta qué tiempo? y por cuánto digamos cuántos meses igual el estado el gobierno el presidente y su gabinete son los que deciden simplemente ¿cuarentena no es lo mismo que toque de queda? no eso es aparte recordemos que cuarentena se pone en cuarentena a las personas que han sido detectadas con coronavirus o a aquellas personas que se tienen sospechas que han sido contagiadas o que han tenido contacto directo con el contagiado familiares compañeros de trabajo la esposa el esposo los hijos por poner un ejemplo un toque de queda estamos hablando que es de manera más general que es donde todo el mundo esté en su casa y no importa la hora que sea no puede salir no puede salir excepto que tengas un permiso especial porque vas a ir al médico vas a ir al hospital o vas a ir a comprar víveres que se compruebe para que no tengas este alimento comprar comida más nada esto es un poco más extremo licenciado me gustaría también preguntarles que sucede en el caso digamos de que tal vez un empleador presenta positivo de coronavirus y digamos la empresa el centro de trabajo acceda o digamos tome la decisión de un despido inmediato es totalmente ilegal digamos por razones directas de que porque presenta esta enfermedad es como que me digan vamos a despedir a esta persona porque está embarazada entonces es ilegal ¿cómo puede proceder entonces el empleador para que digamos que se presente este tipo de situación? si recordemos que son casos extraordinarios es decir creo que una pandemia de este tipo yo en mi recuerdo solamente me acuerdo del ébola en África pero no salió de ahí no sé si algunos países de Europa se afectó pero fue muy muy poco pues y realmente en África no salió esta enfermedad inmortal ¿verdad? pero en el caso de coronavirus pero creo que en Nicaragua es primera vez que una pandemia hay una amenaza pues que entrara acá en Nicaragua y creo que sería pues algo novedoso no te sabría decir a ciencia cierta qué decisión tomaría el Estado recordamos que aquí la voz cantante la lleva el gobierno la lleva el Estado a través del MinSA y el Ministerio del Trabajo ¿verdad? para ponerse de acuerdo en este caso con la empresa privada el COSEP tendrían que lanzar un comunicado reunirse y ver qué decisión van a tomar en este tipo para no afectar recordemos que hay que ver las dos caras de la moneda no solamente al empleado sino también al empleador o sea mis trabajadores se van y entonces mi empresa no va a producir y si no produce pues se puede ir a la quiebra Ahora licenciado desde un ámbito legal y ante la situación que estamos atravesando a nivel mundial ¿cuáles son los deberes desde el ámbito legal que tiene una empresa ya sea desde el punto de vista de prevención y en el momento que tal vez se pueda presentar algún tipo de caso positivo dentro del centro laboral y también los deberes que tiene el empleador en ambos casos es decir desde el ámbito legal que ellos tienen que hacer digamos ya sea medidas de prevención o en el momento que se presenta algún caso Bueno desde ya por ejemplo porque los bancos en los cuales yo tengo mis cuentas de ahorro en este sentido ya a través de correos electrónicos ellos mandan un manual ellos están mandando un manual a nosotros como clientes y también a sus colaboradores en los supermercados ya miras toallitas miras jabón líquido alcohol gel para que la gente se limpie las manos cuando entra y cuando sale entonces lógicamente los empleadores tienen el deber de poner a disposición en los baños en las recepciones el alcohol en gel y estarse lavando las manos porque es decir eso es como es una gripe como es una gripe por eso es el alto grado de contagio que tiene esta enfermedad porque como es una gripe es decir dos o tres partículas de un estornudo viajan a una distancia de un metro metro y medio y vos ya lo respiraste ya te contagiaste si te tocas las manos y por ejemplo yo toqué una taza y la persona contagiada tocó la taza y yo me toco los ojos puede entrar por mi ojo la nariz o la boca ya me contagié entonces ese es el problema entonces por eso es que los especialistas están insistiendo lávense las manos lávense las manos o sea no es tanto ni el uso de la mascarilla es que nos lavemos las manos porque el contagio viene el 90% por nuestras propias manos así es y legalmente el centro de trabajo tiene la obligación de garantizar el bienestar de sus empleadores así es empezando desde estas medidas preventivas ahora algo que un punto que no hemos abordado es el papel que juega el seguro social en el momento en que alguien ha estado digamos con coronavirus o pues el hecho pues de que tal vez ya estás en una cuarentena que papel juega el seguro social ellos tienen el deber de digamos propiciarte los medicamentos necesarios o la atención médica que necesitas durante esta cuarentena si correcto recordemos que la parte del seguro si hay una persona que va a estar más de un mes en subsidio porque tiene esta enfermedad o sea el seguro tiene que pagar un porcentaje verdad estamos hablando que yo creo que es como el 60% y el 40% del empleador entonces estamos hablando que por eso es que el empleado infectado va a recibir su salario verdad su salario básico este intacto porque una parte lo cubre el empleador y la otra parte lo tiene que cubrir el seguro social por eso es importante en el caso de las medicinas y el tratamiento recordemos que el seguro no cubre el 100% de eso para eso está el sistema de salud nacional que es el minsa que en este caso creo que es el que debe hacerse cargo de la mayoría de esta cosa recordar que el coronavirus no tiene todavía un antídoto no tiene una cura está todavía realizándose supuestamente en Alemania hay una persona que está en un laboratorio un dueño de un equipo de fútbol que está haciendo ya muestras y está aparentemente ya tiene la cura pero están todavía en práctica no la han sacado entonces hay que esperar y pedirle a Dios pues que le encuentre y que aquí en Nicaragua que no haga estragos y que pues que si Dios lo quiere pues que no entre así es muchísimas gracias licenciado Lenín González para habernos acompañado esta mañana importante que tanto los centros de trabajo como empleadores tomemos las medidas preventivas necesarias para que podamos evitar en vez de lamentar y por supuesto la medida preventiva son mejores que las curativas y es importante no caer en la histeria colectiva no caer en el efecto oveja es decir es bueno desabasteciendo digamos también los supermercados es correcto ya hay rótulos ayer yo estuve en el supermercado y ahí decía cada persona tiene derecho a llevar tres productos así es porque el problema es que los estantes ya estaban vacíos y hay personas que llevaban y llevaban por la misma histeria y hay otras personas que se estaban aprovechando y se cumple el dicho que dice en Río Revuelto ganancias de pescadores personas que acaparaban para luego revender y ganarse ese dinero así es gracias licenciado por toda la información vamos a una pausa comercial por favor no se mueva que regresamos con más del programa Revista al Día